Buenas tardes, buenas noches Juan, el gusto y el placer de saludarte a vos a toda la audiencia y rápidamente permitime Juan saludar al director técnico del Atlético Club San Martín que lo tenemos del otro lado, Alexis Ferrero a quien le damos la bienvenida Buenas tardes, buenas noches Alexis, bienvenido a Dos de Punta te saluda Emiliano Lucero Pizarro junto a Juan Surazzi ¿Qué tal muchacho? ¿Cómo están? Buenas noches para todos Un abrazo Alexis Bueno Alexis, la primera vez que vivís un fenómeno de sonda tan significativo ya te ha tocado antes, tuviste que cambiar la diagramación del día a raíz del fenómeno meteorológico Sí, sí, es la segunda vez que me agarra el sonda pero bueno, esta fue la primera vez que tuvimos que hacer algunas modificaciones para salvaguardar un poco ahí el estado físico de los jugadores mucha tierra volando, mucha complicación en vías respiratorias así que bueno, decidimos no salir a campo hoy sino hacer un trabajo más en el gimnasio y así hacer valer el día de entrenamiento Bueno, ¿a poco te van cuyaneando los ligas, no? Sí, 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 vamos a decir lo que sí pero bueno, era una situación, sí, de fuerza mayor, digamos nos levantamos ahí con la posibilidad que podía haber un viento sonda fuerte y bueno, hicimos lo que creo que todos otros entrenadores podían haber hecho en el mismo caso ¿Qué reflexiones llevas de estos días, Alexis? Más allá del resultado del domingo que se les escapó sobre el final ¿Qué reflexiones hacés del trabajo del día a día, del grupo que te has encontrado? Me imagino que ya lo tenías visto antes de llegar al club pero ¿qué reflexiones, qué evaluaciones vas llevando adelante? que se puedan contar, ¿no? No, la verdad que no tenemos un grupo muy bueno la verdad que se han adaptado muy bien a la parte de trabajo que nosotros proponemos hacer día a día no tuvimos inconvenientes no tuvimos ningún jugador lesionado porque bueno, el cambio de entrenamiento o el cambio de pensamiento o el cambio que lamentablemente a veces ocurre en los equipos llevan a que a que a los jugadores les cueste un poco más o menos en algunos casos la adaptación, esos cambios producen a lo mejor algún tipo de inconveniente físico porque se trabaja de diferentes maneras o diferentes formas no quiere decir que sean mejores y peores, solamente diferentes y eso obviamente en la parte fisiológica a veces a algunos jugadores les cuesta encontrar el equilibrio la verdad que no sufrimos ninguno de esos inconvenientes los chicos se han adaptado perfectamente a los entrenamientos a las ideas que nosotros proponemos y bien como dijiste vos, el fin de semana la verdad que fue un resultado que no esperábamos por lo hecho en el primer tiempo sobre todo pero un accidente los accidentes ocurren un gol totalmente fuera de contexto cuando Duracán no nos había partido hablar con todo el partido pero bueno, esto es fútbol y estas cosas ocurren hay que redoblar esfuerzos y seguir mejorando para el próximo ¿La ves diferente a la categoría, vos que la conoces bien, que tenés dos ascensos con Central Córdoba, con San Martín, de Tucumán ¿La ves diferente a aquella categoría de tus ascensos a esta del 2024, Alexis? No, no, el común denominador es siempre el mismo una categoría muy dura los muchos viajes con vicisitudes a veces propias de la categoría a veces no te encontrás con con cosas que realmente a veces son necesarias se hacen las cosas un poco más a pulmón se requiere a veces el ingenio para salir de algunas situaciones pero bueno, es lo que normalmente pasa en la categoría digamos es el federal A es así ¿Qué lío metió o por lo menos metió más paridad en el grupo la victoria de camioneros ayer, no? Sí, sí, sabíamos que podía pasar estaba dentro de las posibilidades pero bueno, yo creo que como hablamos con los muchachos hoy dependemos de lo que nosotros hagamos si nosotros hacemos las cosas bien tenemos cinco partidos por delante tres en casa y si nosotros obtenemos la cantidad de puntos que creemos que nos van a alcanzar para para clasificar digamos, obviamente si ganamos los cinco partidos estamos adentro digamos, sería fantástico y es lo que vamos a tratar de hacer pero después uno va haciendo cuentas y si nosotros hacemos nuestro trabajo seguramente vamos a vamos a llegar a lo que queremos que es a la clasificación Te acompaña el profe Daniel Guirotti fue profe tuyo porque tiene basa trayectoria fuera del país alguien que viene de es de Santa Fe al igual que vos viene de esa escuela de fútbol, ¿no? que es la insignia Rosario que tiene su su significación para el fútbol argentino, ¿no? tantos jugadores que ha dado la provincia lo optaste desde hace tiempo has trabajado antes en Central Córdoba con él, ¿no? Sí, sí Daniel es un es un profesional súper calificado en en todo aspecto en la parte humana en la parte profesional un estudioso de la parte física como dijiste vos tiene una a pesar de que de su corta edad tiene experiencias tanto en el fútbol chileno el fútbol boliviano en el fútbol peruano la verdad que en distintas categorías el fútbol argentino fue mi preparador físico en su momento después lo llevé a trabajar conmigo en en Central Córdoba Santiago del Ester y bueno ahora se dio la posibilidad de que de que nos siempre obviamente la relación de amistad y de contacto nunca se perdió y y bueno se dio esta posibilidad de de que de que me acompañase y bueno lo aceptó se lo propuso lo aceptó con gusto así que yo estoy más que tranquilo desde ese lugar de que sé que de que tanto los muchachos como el club cuentan con un profesional de de san puta es la realidad con el perdón de la palabra te hago la última Alexis y te agradezco eh influye el hecho vos jugaste como y que no hace tanto dejaste la actividad como defensor central influye la posición en tu caso vos me dirás tu caso ¿no? la posición que te has desempeñado en toda tu carrera en tu planteamiento de idea cuando sos técnico eh a veces lo que uno lo que pasa que en el transcurso de la carrera de uno los pensamientos van 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 modificándose yo estoy soy un convencido y lo he hablado que lo que yo pienso o pensé en su momento antes de dejar la actividad no era lo mismo que pensaba cuando tenía 25 años o no es la misma forma que lo vivía o no es la misma forma que en que me tomaba las cosas eh y esto es lo mismo yo creo que uno eh son mis primeros pasos como entrenador también y seguramente lo que haga hoy seguramente a lo mejor no son eh o o o en el tiempo o en el futuro eh no van a ser las mismas porque hay que ir acomodándose hay que ir ayornándose hay que ir adaptándose eh tanto a los jugadores como a veces a los lugares donde uno está y con y obviamente también teniendo en cuenta el material con el que tiene para poder desarrollar su idea así que es un poco uno tiene su idea base su idea madre y en base a eso va va añadiendo las cosas que cree conveniente para un mejor desarrollo o un mejor funcionamiento de su equipo Alexis muchísimas gracias por el tiempo y la charla eh los mejores deseos para el lunes y si se y si te quiere cuyanizar más la naturaleza estate cerca de un marco de una puerta por si tiembla no eso no no tengo tanto problema porque en Chile me pasó mucho así que ya lo tengo ya estoy más ducho en ese sentido abrazo grande Alexis un abrazo igualmente para ustedes gracias un abrazo chau chau querido bueno abrazo chau Alexis Ferrero el técnico de San Martín impecable estaba bueno escucharlo